Esto que voy a cantar es mortal Esto que viene no tiene moral Voy a ser como si fuera un animal Yo te hago el bien, no te hago el mal Te digo algo y te lo digo en el acto Parece que tú estuvieras estupefacto Me parece que yo te voy a ganar Vamos Felipe, empieza a rapear Yo te tiro con mi bam, bam, bam Tú pareces Iván y sus mamán Con esa voz que es toda aguda Ponte las pilas, ponte segura A mí me dicen Tessa, Vanessa Y te lo digo como mucha hamburguesa Yo de mi casa, yo soy la más Vanessa Y dicen que yo también soy una Tessa En este momento yo a ti te brinco Como lo haría un hormito rinco Te lo digo aquí, te lo digo en verso Te lo digo porque eso yo lo pienso Te digo una cosa y te lo digo Rápido, esto es un maquino Esto va a ser algo inteligente Como la gente que se pone en el ambiente Ya yo lo tengo Ya yo lo tengo Ya yo lo tengo Ya yo lo tengo Lo terminamos Te lo digo un mal winter